Vamos a regresar a este próximo video por ahí es de la cumbia de palillos chinos al estilo de... Al estilo de Conjunto Río Grande, aquí una grabación que estoy escuchando, está en un acordeón de... Se puede sacar un acordeón de fa también, pero se facilita más en un acordeón de sol. Quizás después que tenga más tiempo lo voy a sacar en un acordeón de fa también para la gente que tiene acordeón de fa. Aquí lo voy a sacar en un acordeón de sol en el tono de do mayor. En su 90% casi todos la tocan esta cumbia en el tono de do. No sé por qué, será porque será más fácil tocarla ahí, no sé qué tono, por qué. Pero así la tocan casi todos los grupos de Chihuahua, de Zacatecas, Andrés, la tocan en el tono de do. Nosotros aquí en el escuadrón norteño la tocamos a otro un poquito más diferente, pero muy similar a esto también. De hecho yo no sé, mi saxofonista fue el que sacó esta cumbia y pues él me la dijo más o menos. O sea, como él la tocaba, yo la saqué al estilo que la tocamos ahorita, pero ahorita la voy a sacar al estilo de Conjunto Río Grande. Vamos a estar escuchando paso por paso porque esta cumbia lleva como unas cuatro partes. Hay que poner atención. Así que lo que voy a hacer, vamos a escuchar lo que está tocando y luego lo vamos a repetir nosotros. Así, para no batallar tanto ustedes como yo y hacer este video un poquito, no muy largo y corto para que ustedes le hagan. Está fácil, también lo fácil de esto es que, pues, nada más es puro jalar para afuera. Vamos a escuchar la primera parte que vamos a sacar. Es la parte que vamos a sacar, va. Es la parte que vamos a sacar, es Do, es la primera, esta parte se repite dos veces, así que es... Es el piquete va a hacer una, dos, tres, al decir cuatro, se regresa para atrás a comenzar lo mismo que estábamos haciendo. Luego se va a hacer dos veces, se va a hacer... Pues se brinca de acá. La volada para acá otra vez, para comenzar lo mismo que ya habíamos hecho, va. Esa es la primera parte de esa cumbia, vamos a mirar la segunda parte, vamos a... Esto va, la segunda parte va a ir. La segunda parte va a ir. Entonces se va a hacer dos veces. Se va a hacer... Vamos a ver qué me marcó aquí, el compadre tuyo. Vamos a ver qué me marcó aquí. Un saludo. ahora vamos a avanzar los brazos esto va a ser esta otra vez, esta dos veces ya cuando haces esa parte dos veces vuelves otra vez para atrás a lo que ya habíamos hecho vuelves para atrás a lo que ya habíamos hecho en la parte primera ahí esa parte que es cuando nos diferencia ahí ahí el saxofón se levanta una partecita a ver vamos a escuchar como hace ahí esa partecita del saxofón el saxofón avienta una partecita y el acordeón como que le contesta eso lo hace cuatro veces cuando hace cuatro veces cuando hace cuatro veces cuando hace cuatro veces eso es para adentro lo hace cuatro veces el saxofón le hace pero su saxofón le hace cuando lo está haciendo así después esto tu lo tienes que hacer con el acordeón para adentro eso lo hace cuatro veces después va a ser una partecita que le hacen vamos a escuchar como le hace la hace tres veces la hace tres veces y luego se regresa y después se regresa a lo normal igual como otra vez se repite todo lo que hemos hecho ya su base quemante es esta parte la que sigue una, dos, tres y luego vamos a hacer vamos a hacer más despacio vamos a hacer vamos a hacer de hacerlo eso dos veces se regresa otra vez a lo mismo y básicamente es todo ya no más se repite esa canción hasta tocarla de dos a tres cuatro cinco minutos vamos a ver cómo es que se acaba se acaba exactamente como es no más la base le bajas el volumen ya lo último se pone de acuerdo tú haces la seña como acordeonista le haces la seña a los demás músicos ya sabes que ya vamos a acabar a ver ya no más le bajan el tiempo ahí lo hacen más despacito esa parte última y básicamente es todo espero que les haya gustado les ayude un saludo para la gente por ahí de Zacatecas la gente de Rio Grande de Zacatecas la gente de San Luis Potosí hay para la raza de Chihuahua Nuevo León Tamaulipas Durango Michoacán Guerrero Puebla Oaxaca la gente de Centroamérica Colombia también hay mucha gente de Colombia que mira aquí la gente de Bolivia la gente de Chile Argentina la raza que mira por ahí el canal aquí de un servidor saludos échenle ganas al acordeón aquí estamos para ayudarles no olviden la página de facebook.com diagonal acordeonista 100% facebook.com diagonal acordeonista 100% espero que les ayude saludos y échenle ganas al acordeón